¿Qué es la telenovela que le dan botes? Entonces para mí que están acabando con un género que podría ser distraído y podría ser ameno si no estuviera tanta gente matando el mismo caballo, ¿no? Entonces para mí las telenovelas completamente me saturaron hasta el punto que dije no más, prefiero no hacer televisión y dedicarme al robo, a cualquier otra cosa, a la política, a lo que sea, pero jamás hacer telenovelas. Entonces me ofrecieron esto. Entonces eso fue muy bonito, muy rico. Y encontrarse uno con amigos como con Edgardo, con Julián Arango, con Lucho Arango, que es maravilloso. Entonces encontrarse uno con esa cantidad de amigos y que hacía, como te contaba, más de cinco años que yo no veía a nadie, ¿no? Porque me encerré en mi casa a pintar. Porque pintar señoras en pelotas es mucho más divertido que hacer telenovelas cualquier día. No es rentable, pero es más rico. Y Mateo me contó una cosa que me dio mucha ternura, que cuando él le contó a María C., voy a hacer mi primera escena en la novela completamente, y es con Frank y María C. Con Frank, porque con María C. trabajamos hace un montón de tiempo juntos. Entonces, muy lindo trabajar con Mateo y ver la seguridad de él, la forma de poner cámara, lo que él quería, de hacernos esperar un par de horas porque necesitaba un lente que estaba en otra locación. No es que necesito tal lente y lo necesito, ¿no? Un muchacho funcionando, pero como todo un pro, ¿no? Yo a Mateo, es cierto, lo conocí cuando era apenas un brillo en los ojos de María C. Entonces fue muy divertido trabajar con él, con todos ellos, ¿no? Yo a Mateo, es cierto, lo conocí cuando era un brillo en los ojos de María C.